Noche de silencio 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 de un pájaro y volador. Tuve a cada instante un nuevo amor, me hice un bachiche de mi dolor, pájaro, un álbum, un bien y un pulmón, siempre alzó su vuelo procurando emoción. Y desde el arroyo hasta el rosal, libre como el viento y al final, hoy que cruzo el cabo tormentoso de mi edad, me he quedado perezado en mi propia soledad. Son mis viejas alegría, las que surgen y me nombran cuantas, cuantas orafías van surgiendo de la sombra. Son mis viejas alegrías, son las botas que besaron, son aromas de otros días, son imágenes sonrías de un pasado evocados.